Ya estamos de vuelta y os lo decíamos hace tan solo unos minutos, si acabáis de terminar la carrera, si lleváis, bueno, pues ya unos añitos fuera de la carrera, pero aún no habéis encontrado exactamente qué es lo que os gustaría hacer o un trabajo estable. Bueno, pues muy atentos porque lo que os vamos a contar ahora os interesa. Saludamos ya a Eduardo de la Academia Irigoyen, bienvenido, ¿qué tal? Hola Sara, buenas tardes. Bueno, una semana más la tenemos con nosotros y además hoy vamos a hablar de la oferta de empleo público que está prevista para los próximos meses o bueno, que al menos se convoca ahora y que en un margen máximo de tres años tendrán que salir esos exámenes. ¿Cuándo os enteráis vosotros como Academia, que imagino que estáis siempre muy pendientes de esta oferta de empleo público y un poco a quién va dirigida sobre todo? Bueno, la oferta de empleo público 2020 del Estado salió aprobada en presupuestos hace unos días, salió publicada en boletín oficial del Estado. Es una oferta parcial porque en verano ya salieron plazas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ejército y ahora ha salido Administración General del Estado y Justicia. En total son unas 28.000 plazas. Bueno, fíjate, no está nada mal, porque a veces esto de las plazas siempre, si no salen muy pocas plazas, bueno, al final entre todas las diferentes categorías, que ahora además nos vas un poquito a explicar, es una oportunidad, me decías, muy buena, ¿no? Ahora mismo el momento en el que nos encontramos para la gente que quiera acceder a este tipo de oportunidad. Sí, el Estado viene sacando un número aproximado de entre 20.000 y 30.000 plazas al año, desde el año 2017. Tenía previsto hasta el año 2019 y este año va en la misma línea. Entonces, son plazas que aunque se oferten ahora, lo normal es que se vayan a convocar en 2021, incluso algunas de ellas podrán convocarse juntas cuando salga publicada la oferta del 2021. Porque no olvidemos que la oferta sale con los presupuestos del Estado y lo normal es que salga publicada en primer semestre. Bueno, te decía yo hace unos minutos en publicidad, bueno, para la gente ahora además que se encuentre en un momento pues un poco complicado, para gente que esté en paro, gente recién salida de la universidad, ¿cuál es el perfil sobre todo que suele optar a este tipo de formación y de preparación? Porque me decías que al final los recién titulados son los que más apuestan, ¿no? Por este tipo de plazas y de oposiciones. Sí, sin duda la gente con grados universitarios debe ir a plazas del grupo A. Digamos que están hechas un poco para ellos, son los estudios mínimos que se le requieren. Plazas del tipo de administrativo, auxiliar administrativo, requieren de estudios mínimos, bachillerato o secundaria. Cualquiera con esos estudios puede acceder a este tipo de plazas. Son unas plazas realmente asequibles, que tienen un temario que se puede llevar y que, bueno, que son unas plazas por término medio que se necesita de un año. Vamos a explicar un poco a la gente que nos esté viendo en casa y que no sepa la diferencia entre una oposición A1, A2, todo esto, de cómo están divididas. Porque entiendo que la diferencia es la titulación previa, un poco que requieren, ¿no? O la formación previa. Sí, los grupos A requieren de titulación universitaria. A1 titulación es las antiguas licenciaturas, los A2 las antiguas diplomaturas. Hoy en día alguien con un grado ya puede acceder a cualquier tipo de plazas de grupo A. Y luego las plazas de grupos C son aquellos que no requieren titulación universitaria. El C1 bachillerato o ciclos, no nos olvidemos de ellos, los ciclos medios o superiores, las antiguas FP, pueden optar también a una plaza de administrativo. Y auxiliares administrativos, educación secundaria o graduado escolar. Bueno, pues estamos viendo las diferentes plazas que hay para cada una de ellas y, si te parece, explícanos un poco, porque, por ejemplo, estamos hablando de administración general del Estado, administración de justicia. ¿Qué diferencias también hay un poco sobre unas y otras? Me decías, con el tema de las oposiciones del Estado, a la gente le da un poco de miedo por la movilidad. ¿Cómo está un poco organizado? Bueno, todo ello es personal funcionario. Digamos que administrativo, auxiliar administrativo, cuerpo de gestión, administración general del Estado, son plazas genéricas. Todas las administraciones te convocan plazas de administración general de la Junta de Castilla y León, administración general del SACIL. Entonces, alguien, por ejemplo, que prepara un auxiliar administrativo, puede optar al Estado, administración general del Estado, puede ir a la Junta, luego, posteriormente, puede ir al SACIL, a corporaciones locales. Sin embargo, administración de justicia son plazas únicas que convoca el Ministerio de Justicia. Alguien que prepara auxilio judicial, con esa preparación solo puede ir al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, administración general es una oposición muy versátil, que da muchas posibilidades, que ofrece muchas opciones y que va a tener muchas posibilidades de presentarse a distintas administraciones con una única preparación. ¡Qué bien! Y vosotros preparáis, me decías, muchas oposiciones de este tipo, ¿no? Que además es una de vuestras especialidades y una de las cosas en las que mejores resultados obtenéis, lo cual, al final, es una garantía, ¿no? ¿Por dónde se comienza con esto? La verdad que sí, que cuando hay una buena oferta, las posibilidades se amplían. Viendo ofertas como estamos teniendo estos años, el éxito es muy grande. De hecho, posiblemente aquí haya que sumar la oferta de 2021, que, como comentábamos, va a salir publicada en el primer semestre. Es lo mismo que pasó en los años, se juntaron las ofertas de 2018 y 2019 y fueron convocatorias muy numerosas. Entonces, bueno, esta, precisamente, es la oferta en promoción interna, es la mayor oferta de la historia. Sí. Promoción interna son para aquellas personas que ya pertenecen a la administración pública y lo que pretenden es ascender. Por ejemplo, para los traslados y todas estas cosas, ¿eso va por otro lado ya, no? Una vez que se está dentro, ¿o también hay unas oposiciones, pues eso, de promoción interna para desplazados en diferentes administraciones? Promoción interna es para ascender en la escala, para ascender de categoría. El concurso de traslados es algo que, una vez que estás dentro de la administración, se abre y puedes solicitar el cambio de destino. Bueno, al final yo creo que entrar en la administración, en cualquiera de ellos, ya sea en la General del Estado, Administración de Justicia, es, no sé si decirlo así, pero la manera de asegurarte un trabajo estable para toda la vida, prácticamente, ¿no? Al final el funcionariado va un poquito por ahí, que yo creo que a día de hoy, pues es algo que seguramente mucha gente demanda o mucha gente se está planteando, ¿no? Sí, es así, ni más ni menos. Muchas veces la gente, por nuestra propia experiencia, la gente busca más la estabilidad que el salario. Es decir, cuando hablamos de salarios, les interesa menos, o para ellos menos importante, que la estabilidad, no olvidemos, la flexibilidad en el horario, las fiestas, es decir, las condiciones laborales en general, yo creo que son más importantes que las condiciones económicas. Los salarios, el otro día escuché una noticia que el 62% de los funcionarios tenía un salario medio que rondaba los 2.200 euros. Eso hablamos de grupo, o sea, sin duda, los grupos C están en los mil y pico euros. Los salarios son relativamente normales, un salario medio alto, pero sí que las condiciones laborales ofrecen muchas ventajas. Claro, al final, encima, yo creo que en estos tiempos que corren hoy, con todo lo que se está viviendo a nivel económico, a nivel empresarial, pues que seguramente habrá mucha gente que, aunque antes no se lo hubiera planteado, ahora diga, oye, pues mira, acabo de salir de la universidad, ¿por qué no busco esa estabilidad? ¿No? Viendo un poco cómo está todo. Oye, pues opciones para todos los gustos, está claro, y acudiendo a la Academia Grigoyen, vosotros les vais a orientar un poco a cuál de ellas se deben presentar o con qué formación pueden acceder a ellas. Ese momento de información, ¿no? Ese primer paso que a mí me parece el más difícil. Sí, eso es importante, situarse en una oposición a medida. Es decir, que por estudios y sobre todo por disponibilidad laboral, familiar, se encuentre en una posición que se ajuste a sus objetivos y que sea una posición realista. Te iba a comentar, Sara, con respecto a lo que me decías antes de la movilidad, es verdad que al ser una oposición de Administración General del Estado, los destinos son a nivel de toda España. Puede ser un hándicap para el que se quiera quedar en Soria, pero también tiene una gran ventaja. Administración General del Estado, todas las plazas que convoca son 100% oposición. Es decir, aquí no hay fase de concurso, como en algunas oposiciones de estabilización de empleo de Junta o SACIL. Es decir, aquí simplemente los opositores deben realizar sus ejercicios, dos en grupos C o tres, cuatro, en grupos A2 o A1, y exclusivamente eso es lo que van a valorar a la hora de obtener la plaza. Los ejercicios realizados en el proceso selectivo. No hay fase de concurso, no hay méritos, que a gente que inicia desde cero, sin haber realizado interinidades, es algo que le tira para atrás, lógicamente, muchas veces. En otro programa te queremos preguntar sobre eso, sobre el tema de las oposiciones concurso, de los méritos, de los puntos, de todo eso, que luego también es todo un mundo en algunas de ellas. Y también, porque esto además nos dio una pregunta, hace, pues mira, creo que fue hace diez días, nos hablaban de cuando se impugnan preguntas y todo esto que se esconde luego un poco detrás de las oposiciones, que las propias academias pueden impugnar. Un día quiero que dediquemos también un espacio que nos cuentes todas estas cosas, porque eso ya es el intramundo de la oposición. Vale, podemos hablar de oposiciones, de lo que queráis. Las academias no podemos impugnar preguntas, pueden impugnar los opositores. Sí que es verdad que muchas veces nos preguntan por, en base a nosotros, que nos ha aparecido el examen y si hay alguna pregunta consideramos que puede ser impugnable en función de cómo está enunciada, si no se ajusta realmente a la ley o al temario. Pero bueno, eso tampoco es nada turbio, digamos. Es algo que efectivamente hacen los tribunales, son personas, pueden enunciar, cambiar la forma de una pregunta, que no se ajuste realmente a la forma en que está explicada en la ley y que efectivamente sea impugnable. Y se sustituye, por eso hay preguntas de reserva, para que en caso de que alguna se impugne, se pasa a la pregunta de reserva. Bueno, y para todo esto, por supuesto, pues contar con profesionales para esa preparación, para ir, bueno, pues a sabiendas de todo esto, ¿no? Que es muy importante que a veces esas preguntas de reserva, por ejemplo, ¿no? Pues toman una importancia mayúscula, ¿no? Muchas veces cuando otras al final son sustituidas. Eso sí, te quiero preguntar también por los ratios. Hablábamos antes de cuánta gente se puede llegar a presentar a una oposición de estas características, más o menos de estas 28.000 plazas, que decimos que es una de las mayores ofertas de empleo público de la historia, ¿cuánta gente luego realmente se presenta preparada, no? Porque también luego hay mucha gente que, bueno, lo he hecho, pero... Bueno, a medida que vamos bajando en los niveles, es mayor el número de gente que concurre. Por ejemplo, en categorías de grupos C podemos hablar de un ratio... Si, por ejemplo, hay 2.000 plazas, el año pasado se presentaron unas 20 y tantas mil personas. El ratio puede ser 1 a 15, más o menos. Mucha gente hecha instancia, gente de categorías superiores te echa las bajas, gente de otras oposiciones también hecha administrativo auxiliar. Realmente hecha mucha gente, pero luego gente realmente bien preparada, el ratio es mucho menor. Yo creo que es un ratio bastante aceptable para el objetivo que buscamos y el número de plazas que hay. Bueno, o sea, que lo que está claro es que la oportunidad es buena, que el momento es bueno para acercarse o plantearse preparar alguna de estas oposiciones, así que lo único que queda es el empujoncito, ¿no? El perder ese miedo a acercarse a un temario, que en algunos casos va a ser más extenso y en otros, bueno, y lógicamente va a ser un poco más reducido. ¿Qué diferencia hay en los temarios, por ejemplo, de una oposición tipo A1 y una C1? Bueno, una oposición del tipo A1 puede tener unos 150 temas o un cuerpo de gestión, por ejemplo, que tiene unos 75 temas. Los niveles C1, 35, una oposición de auxiliar administrativo, que es un C2, 27. Ajá, o sea, bueno, realmente, claro, también hay una gran diferencia, ¿no? Se pide una titulación previa para las A1, para, bueno, pues según se va bajando se pide esa menos titulación, también el temario es más reducido, también, lógicamente, se presenta más gente, ¿no? Porque entiendo que va un poquito así, ¿no? En las que hay menos requisitos, más gente se presenta. Claro, sí, primero por brevedad, porque una oposición de un auxiliar administrativo se puede preparar en nueve meses, entonces tampoco necesitas estar muy preparado de antemano para poder ir a un auxiliar. También la gente que prepara categorías superiores también se anima a echar a las categorías inferiores, porque normalmente tienes contenido del temario, pero es verdad que en el Estado, por ejemplo, coinciden en día y en hora las categorías de administrativo y auxiliar, que podrían ser las que más se parecen. La idea es un poco que administrativos no pisen auxiliares y que cada uno puede ir a sus plazas y se puedan repartir, es una buena idea. De hecho, ahí el resto de administraciones lo quieren establecer también. Implantar de esa manera. ¿Tenéis el plazo de matrícula abierto en la academia? ¿Está abierto durante todo el año? ¿La gente puede coger mañana y decir, pues me quiero informar, voy a ir a preguntar a ver si yo puedo acceder a algunas de estas oposiciones? Sí, las oposiciones de Administración General del Estado darán comienzo en enero, toda la preparación. Es buen momento para que se vayan a informar, poderles situar, que se vayan familiarizando con la oposición, sin prisa, para poder comenzar en enero. Entendemos que estos exámenes podrían venir finales de 2021, es decir, contar con un año. Un año es un tiempo de preparación perfecto para este tipo de categorías que estamos hablando. O sea, que es el momento, ¿no? Ahora es el momento perfecto. Nunca es la tormenta perfecta, pero ahora se están dando un poco las condiciones, ¿no? Sí, al menos toda la oferta del 2019, que hay cosas todavía pendientes de Comocari 2020, es el momento perfecto para poder examinarnos finales de 2021, incluso junto con una oferta de 2021, enero, principios de año, nuevos propósitos... Es un buen plan. Bueno, y que vuestras puertas siguen abiertas y vuestro plazo de matrícula también, que nadie se piense que esto solo tiene plazos de matrícula, ¿no? Como a lo mejor estamos acostumbrados a entender, sino que vais a poder acercaros ahí en cualquier momento para que os den esa información, para, bueno, pues que resolváis todas vuestras dudas y que además, ya sabéis que también a través de ese WhatsApp que nosotros ponemos a vuestra disposición, todas esas preguntas, esas dudas que os surjan, pues nos las podéis hacer llegar, que nosotros aprovecharemos cuando tengamos aquí a Eduardo y se las iremos también soltando para que nos lo cuente. Oye, pues muchísimas gracias, como siempre, por acercarte, por acercarnos a esta oferta de empleo público, que yo creo que de verdad es una buena oportunidad y una buena noticia, que faltan, nos hacen buenas noticias en estos tiempos. La verdad que sí. Y nada, pues lo dicho, nos vemos dentro de unas semanas para continuar hablando de esto y de muchas cosas más. Esperemos que para dentro de tres semanas me digas que mucha más gente se ha animado a acercarse a esta Irigoyen a preparar estas oposiciones. Vale, Sara, cuando quieras, aquí nos vemos. Gracias.